La Mutual de Argentina ¿Siguen con la línea crediticia? ¿Cómo están hoy por hoy? Correcto, seguimos con esta línea de créditos personales a 24 cuotas, a devolver en 24 meses, donde realmente hemos visto un éxito rotundo, realmente una respuesta muy importante. O sea, hemos visto realmente la necesidad de la gente hoy de cambiar el auto, de adquirir una moto, de arreglar la casa, de comprar materiales para la construcción. Y bueno, la Mutual está dando esa posibilidad, que puede devolver en dos años, algo que por ahí de otra manera es imposible para el asalariado, para el independiente. Así que bueno, continuamos con esta línea importantísimo, estamos teniendo muy buenos resultados, tenemos consultas a diario permanentemente, y bueno, seguimos trabajando justamente para que el asociado del club tenga los mejores beneficios, y creemos que esta línea de créditos ha sido muy propicia en su momento. La gente seguro que escucha, pregunta o se pregunta, dice, tengo que ser socio, ¿no puedo acercarme a la Mutual de Argentino? Por supuesto tiene que ser socio, pero no, efectivamente se necesita antigüedad para ser socio, o sea, la persona puede venir a hacerse socio en este momento, y una vez evaluado la carpeta personal de cada uno, y visto el perfil de cada uno de ellos, se puede entregar el crédito, eso es ningún inconveniente. O sea, no es una condición sin el cual no tener antigüedad en cuanto a ser asociado para ese tipo de crédito. Bien, así que viene, plantea su situación, trae la carpeta, y ustedes lo resuelven rápido, si es por sí o por no ese crédito. La respuesta es prácticamente inmediata, es durante la semana, en algunos casos se resuelve en las 48 horas, así que en ese sentido la gente puede tener una respuesta inmediata en ese sentido. Y eso es importante, porque al no ser tan burocrático, la gente se hace el dinero también rápido, porque si el crédito es aprobado, el dinero ustedes se lo dan rápido y no lo afecta la inflación, si tiene un negocio en mente lo hace rápido también. Seguro, seguro, sabemos que la necesidad de la gente es inmediata en muchos casos. Obviamente en la medida que el socio cumpla con los requisitos que la Mutual le solicita, el trámite es inmediato, es muy rápido, es sencillo y rápido. Y ya le digo, no hace falta que sea socio de antigüedad, sino que puede ser socio en la semana, se evalúan sus datos, y se asocia al club y a la Mutual, y puede tener el beneficio de los créditos. Además, por supuesto, al ser asociado, de tener todos los beneficios que brinda el club y la Mutual, más allá de un crédito personal, bueno, el hecho de ser socio, poder disponer de todas las instalaciones del club, tenemos el Banco de Elementos Ortopédicos, que eso es totalmente gratuito para todos los socios, que también es un servicio que estamos brindando y que día a día se incrementa la necesidad también de los socios en ese tipo de solicitudes. El servicio de farmacia con el descuento del 20%, el servicio de sepelios en forma sin costo para todos los asociados. O sea, que más allá de obtener un beneficio de un crédito personal que te va a satisfacer hoy en lo inmediato para resolver algún problema económico, tenés todos los beneficios para ser asociado al club, por supuesto. Javier, por otra parte, preguntarte por el bono del millón, se viene el sorteo importante del fin de semana del pago contado. Así es, así es, este sábado 14 es el sorteo por cancelación total del bono de contribución, donde hay tres premios precisamente en juego, el primero desde 150.000 pesos, el segundo de 80.000 y el tercero de 20.000. Así que creemos que son premios interesantes para que la gente que le queda hoy en este momento cuatro, tres o dos cuotas por pagar, que se acerque a la Mutual o la Secretaría del Club, que este sábado justamente vamos a participar ya todos los adquirentes que hayan cancelado totalmente el bono, participan por estos tres premios. A ver, la gente que venía pagando en cuotas, ¿le queda poco? ¿Qué le quedan? ¿Cuatro o cinco cuotas? ¿Es cancelar cuánto dinero? La gente que vino pagando mensualmente, le quedan cuatro cuotas por pagar, que son 1.600 pesos. O sea, hoy la mayoría de la gente con 1.600 pesos, antes del día sábado, tiene la posibilidad de participar por estos tres sorteos. No está lejos, digo, es un dinero que lo puede tener ahí la gente, decir, vamos a jugárnosla, pagamos los 1.600 y juega por los premios. No está lejos, no está lejos, creemos que es bastante accesible, hoy por hoy 1.600 pesos. Hay gente que inclusive debe menos, porque vivimos pagando de a una o dos cuotas por vez, así que hay gente que debe menos todavía de esa plata. Así que somos optimistas en que vamos a tener un buen número, un buen número de bonos cancelados totalmente. Obviamente, esto después, como dijimos siempre, esto se ve después en obras, en beneficio a las subcomisiones, hoy que ya han comenzado prácticamente todas las actividades deportivas, y que las subcomisiones han comenzado a trabajar en forma prácticamente normal. Bueno, este ingreso de dinero es justamente para las arcas de cada una de las subcomisiones, para poder mantener las instalaciones y demás. Así que, bueno, invitamos a todos a hacer este esfuerzo, cancelar el total del bono y participar de los importantes premios. ¿Se vendió bien el bono haciendo algún balance? El bono estamos hoy alrededor de los 2.050, 2.060 bonos vendidos, de los cuales prácticamente hay un 5, un 6% de morosidad, o sea, están prácticamente todos al día, y de ese total estamos casi llegando a un 40% que fueron cancelados en forma anticipada. Así que, creemos que el... Y eso, que está cuatro años donde otra vez hubo cierre por pandemia, que a veces destuvo, hubo algunos meses que podía haber alguna venta superior. Sí, sí, nosotros en ese sentido estamos súper conformes, porque tanto el año pasado como este, con todos estos inconvenientes sanitarios, económicos, laborales, que hubo en el medio, la gente siempre respondió de la mejor manera. Este año realmente queremos darle un fuerte agradecimiento por el trabajo hecho a las subcomisiones, a los profes, a los deportistas, que se han puesto realmente el bono al hombro y lo han respondido de la mejor manera. Así que muy contentos, orgullosos de todo esto. Y bueno, esperemos que ahora este día sábado tengamos la respuesta a la gente, y obviamente vamos a tener tres beneficiados, tres felices ganadores este fin de semana. ¡Gracias!